El ex gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, ya necesitaba sus merecidas vacaciones, y a cuatro días de dejar su cargo, fue captado mientras visitaba el zoológico de San Diego, California en Estados Unidos. A través de redes sociales circuló una serie de las imágenes del perredista que el pasado 30 de diciembre de 2018 abandonó el Estado, un día antes de concluir su mandato al frente del Estado, dichas fotografías se volvieron virales. En las fotos, al exmandatario se le observa vestido con un abrigo estilo gabardina y unos guantes negros, además está acompañado de su hija, María Fernanda. Arturo Núñez se fue de Tabasco el 30 de diciembre, un día antes de culminar su administración y el año 2018, tras inaugurar el mercado Pino Suárez en Villahermosa. De vacaciones en San Diego, California y acompañado de la familia se encuentra el exmandatario Arturo Núñez Jiménez, lejos del calor político de Tabasco. www.pic.twitter.com.gmhwsx3tqd Novedades de Tabasco Arroba en de Tabasco Anuari 3, 2019 La salida del exgobernador tabasqueño se dio luego de que el diputado del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Gerald Washington Herrera Castellanos, exigió al Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, que los crímenes del gobierno de Arturo Núñez no queden impunes. Asimismo, el PRIistas pidió que el órgano superior de fiscalización del Estado lleve a cabo una revisión especial a distintas dependencias de gobierno ante los constantes señalamientos de corrupción. Finalmente, el legislador tricolor denunció la falta de recursos que supuestamente estaban asignados y etiquetados para obras, infraestructura y el pago de trabajadores, pero que nunca bajaron a quienes lo necesitaban, o lo hicieron a destiempo y de manera incompleta, durante el mandato de Núñez. Con información de Poli con acento agudo tico.mx y reforma foto, tomada de Poli con acento agudo tico.mx anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!